¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo baila no hay pelicotes? ¿Taraña te viene? ¡No baila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos patra! Si le muero una vez y luego el pelicote ¡Vamos! 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 ¿Qué es aquí? ¿Qué es? ¿Qué es que va a pasar? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, voy a ir por los propósitos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuándo vinieron? ¿Cuándo vinieron? Ven aquí anda, que eres un tonte. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué chica? Trabajando, viene por la noche. Por la noche bailamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!